bienvenidos y bienvenidas al canal soy patria estamos en un nuevo capítulo de luna negra y la niña está viendo el canal de interiorismo y tomándose el café porque nos vamos no sé en qué momento nos acabamos de hacer amigos no ha visto al perro yo no lo sé no lo entiendo nos íbamos a ver a la familia spell cats que tiene pinta de que son hechiceros tiene pinta no sé qué vas a hacer pero date la duchilla que nos vamos a ir hola cosita y que único espero antes de irnos págame las facturas muy bien correo no hay así hay correo que corre perdón jajajajaja qué es esto abre el paquete abre el paquete que qué es eso no sé qué es esto hoy es tu día de suerte jikari soy kip de homenaje de reciclaje y nos gustaría que nuestra marca de muebles clásicos pasase a ser una de las habituales en tus trabajos como muestra de nuestra futura gratitud por tu apoyo nos gustaría ofrecerte un pequeño obsequio manda un escritorio vale ahora vale abre este este es diferente hola amiga estoy deslumbrado por la belleza que emiten los espacios que decoras muchísimas gracias me llamo edgar y soy un ávido coleccionista de reliquias que en su día pertenecieron a la hermosísima princesa cordelia pero a medida que me vuelvo mayor y más débil temo que si sus muebles no cambian de manos ella acabe cayendo en el olvido para siempre podrías mantener vivo el recuerdo de mi preciosa cordelia adornando a las casas de tu futura clienta hay qué bonito esto no por favor acepta esta reliquia como mi última voluntad nos acabará de morir no entiendo vale pues me han dado un escritorio y no sé qué de cordelia vamos a verlo a ver este a la cena princesa de los mares escritorio el reconocedor o sea que estas dos cosas las podría poner en la que bonito madre mía es que yo no sólo mirar el correo vale las demás cosas son juguetes que le enviaron cuando creció el pequeñín dale dale que nos vamos a ir ella tiene aquí estas dos cosas que me habéis hecho muchas veces pone algo que haya hecho ella y siempre lo lleva ahí y no lo acabo de poner porque claro una decoración moderna como le planto y una escultura de elefante no sé igual igual no les gusta hombre sería bonito no es algo que ella hace son manualidades yo creo que igual esto de los paquetes me ha encantado no sabía que lo había o estamos en el mundo de perros y gatos hombre cositas qué tal qué tal cositas puedo decirles algo no porque son chiquitines no llaman a la puerta espero que haya alguien eh porque llama a la puerta si hay alguien dentro mirar qué cositas tú como te llamas bruno y tú bianca mira por favor tiene un perrico y un gato y qué lindo son por ahí por favor son to cookies sí sí voy 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 a ver buena mujer juliet ven acá presentación respetuosa hay alguien más si hay un chico aquí y alguien en la piscina creo que es una niña presentación educada vale dos cuando sea más es que quiero conocer a toda la familia pero ella me parece una niña eh hola qué tal perfeccionista y ambiciosa muy bien vengo yo aquí a ver qué es lo que ustedes quieren pedir ver inspiraciones venga y tú eomer eomer se llama pero preséntate al al hombre tal no que ya te di que ya te di que ya te di preséntate a él preséntate conexión en la cama mira yo de verdad ya está presentado ahí muy bien antes iba bien con él qué tal qué tal ver el tablón oh eso ha sido esto ha sido cuando le en el anterior capítulo si recordáis le dije a ella por qué no intenta solucionar el asunto con marcus me ha saltado ahora eso ahora me ha saltado ese iconito lo veo un montón y no sé debe ser del pack porque no sé lo que significa eh mira yo de verdad a veces ando un poco perdida enseñar muestrear ya me habéis hecho cosas así les gusta la pintura vale tengo que mirar la casa porque esta casa la conozco por fuera pero yo creo que nunca había entrado la verdad y díganme cosas qué es lo que quieren a ver mira que las animaciones están funcionando bastante curiosas tengo un poco de frío porque estamos en verano luego te cambian la ropa te pones el actuelo de trabajo que nunca nos veis ese iconito y con esto tiene que ser del trabajo espérate hija este este a ver gente cuéntenme qué lindos son por favor si primero digo que las animaciones van bien vale les gusta el baile la pintura y la jardinería está estupendísimo pero ni un color ni una es que no es que yo así no puedo yo lo siento amistosa voy a preguntarles el estilo decorativo mira de verdad es que está muy bien ellos deben querer un una habitación para sus aficiones al parecer que está bien que está perfecto mira te voy a preguntar los gustos decorativos hija mía vale por favor y el color básica aquí no está riñendo a mí no a mí a mí no a mí y el color o la cosita a ella no le has dicho nada por favor presentación graciosa a mí y a ti a mí que te gusta hija salúdala pero a ver al color cuenta negro y blanco oye este hombre le pasa algo ello yo yo paso de ti no sé qué te pasa saluda la nena por favor blanco y negro decoración básica era básica no básica yo con eso qué color te gusta a ti me lo dices o algo preséntate a la nena preséntate a la nena hija preséntate preséntate a ver qué no es que te tengo un poco de cosa no sé qué qué te pasa pero porque qué te está pasando no lo sé me dices lo que te gusta mi niña que te gusta a ti amistosa vamos a preguntarte a ti venga no es bueno preguntar a los niños pero yo pregunto el color favorito qué color es qué color te gusta al blanco mamá era el blanco y negro ya está gente yo ya con esto yo ya interiorismo despachar qué pero si se acaba de tomar el café aceptar me marcho muy bien gente voy a ver un poco yo cómo es la casa primero vale podéis iros eso eso no podéis quedaros es vuestra casa pero yo a ver se supone que os tenéis que iré tengo muy poco dinero eh quieren una habitación un poco para las aficiones voy a entender esto que es como un esto es como un invernadero hay si lo planto aquí decoración básica eh claro esta está vacía mira pero claro si quito estas tres cosas no gano nada de dinero y las habitaciones no puedo están ya puestas por el número de sim seguramente porque siempre lo hago yo creo que voy a hacer una especie aquí de invernadero con una zona de baile yo me no me va a llegar el dinero a ven acá vamos a hacer esta yo de verdad sacar fotos de antes venga mi niña tira que ya te has quedado solo estás hablando estás hablando tomas eres muy pesado venga que sí que sí que ya que nada que el de la familia de los verde verde marrón eh le hemos caído súper bien a ese hombre a ver espera 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 me habéis preguntado un montón esto en los comentarios y no os lo digo porque me cuesta explicarlo vale es muy fácil es muy sencillo lo de las posiciones de cámara pero me cuesta explicarlo de forma que se entienda no sé muy bien por qué vale entonces para fijar una posición de cámara tenéis que pulsar control más un número del 5 al 9 yo ahora he pulsado control más 5 vale y luego cuando queráis volver a esa posición de cámara pulsáis solo el número o sea el 5 vale y ahora pues es que esto todo igual una para acá y ahora yo pues lo pondría aquí y pondría control 6 y fijaría esta y para ir a esta y pulsaría solo el 6 no sé si me he explicado es que no sé explicarlo de otra manera porque en realidad es así pero siento que lo explico raro no sé no sé es simplemente pulsar control más el número y para ir a esa posición solo pulsar el número espero haberme explicado porque siempre que lo explico noto que no se entiende como lo explico igual es que soy muy enrevesa para explicarlo no sé vamos a hacer esta habitación yo no sé yo no sé de verdad no sé no se permiten añadir esto valdrá mucho dinero por favor vender vender vale vale venga venga claro que sí cuesta dinero soy bastante feliz vale y vamos a quitar esto de acá no quiero quitar no puedo quitar esto de acá o como no pueda quitar esto de acá la hemos liado así puedo yo no estoy añadiendo baldosas eh yo estoy quitando ahí una cosa les gustaba el blanco y el negro pues vamos a poner en el suelo a ver decoración básica decoración básica aquí está la decoración básica a pues mira perfecto quítame muy bien espérate esto fuera voy a poner decoración básica vale voy a poner en la iluminación esta tengo 2700 una y dos vamos a irnos a jardinería yo tengo que poner esta cosita vale les gusta el negro una y dos si luego puedo pongo más yo primero voy a poner un poco de lo que me sale aquí vamos a poner un caballete bueno ponmelo aquí ahora mismo baile baile pues baile es fácil porque lo hice con rosa y caleb y les puse una pista de baile que me sale aquí pues me sale esta la y negra por negra una pista de baile y también salía para música básico que es esto equipo de sonido 900 300 150 tener tengo dinero eh es que este es mucho dinero voy a poner este que es más no este ese hay lo hay negro ese no este que es negro vale este no lo hay ni negro ni blanco es marrón vale esto es negro y este es negro entiendo que ese es negro vale bueno pues ahora le pondría para empezar vamos a colocar esto un poquito no sé pues por aquí espera porque aquí hay una puerta verdad puerta puerta no esto aquí esto va un poquito lo vamos a poner mejor así eh vamos a poner eh aquí este es que tengo dinero dos mil cien vale me quedan seiscientos más o menos podríamos cambiar las paredes estamos en básico vamos a poner las paredes en color mmm no estilos no en color blanco yo creo que me va a gustar más que esté todo pintado igual por favor vale me salen muchos cuadros así que he marcado negro y y blanco y le vamos a poner unos cuadritos y yo creo que poco más es que tengo me quedan cien eh podemos ponerla ya está ya está no tengo más dinero ya está ya está esto no está centrado porque no está centrado vamos a ver ahí y tú allá tienen baile tienen esto es negro tienen baile es que parece marrón verdad tienen baile pintura jardinería blanco y negro decoración básica yo tiene que estar bien vale tiene que estar bien porque es que no hay más interiorismo vamos a sacar fotos de después hija mía venga además uno creo que pega un poco con la decoración de la casa más o menos no y ahora yo pincharía el 5 y me lleva a la posición del 5 que marqué antes vale y ahora pincho el 6 y me lleva el 6 y el 7 el 7 ale arreglado no sé esto sí que es un poco incertidumbre era Juliet porque no puedo llamar a Juliet como dices que es que no saqué la última ahora sí a ver claro no había hecho esta como estaba hablando como se estaba explicando lo de las posiciones de cámara pues se me olvidó tocar el botón no importa si realmente no pasa nada yo ahí hubiera hecho dos fotos nada más tres para qué pero bueno no pasa nada yo hago tres yo hago tres ha contado eh ha contado se ha cumplido igual no importa está bien venga hija quieres sí quiero enseñarles el espacio hola gente qué tal ya directamente vamos a enseñar la renovación mira me encanta el rabito rabito estáis ahí un poco hielera no me acuerdo manchita venga va a ver si les gusta y dónde está la niña ay vamos vamos venga pasen pasen venga muy bien muy bien ahí con los ojos tapados quítame esto a ver yo les he hecho un espacio antes ahí tenían una especie de jardincillo yo pues bueno les he puesto un espacio para sus aficiones porque al parecer era lo que querían no hacía más que decirme aficiones pues venga aficiones yo o sea gustar me gusta esta está igual no pasa nada el juego no se ha enterado al parecer no pasa nada a ver gente entren que yo enseño cuando cuando me deje el juego ah pasa para acá no puedo tampoco tu cliente está esperando que le enseñes el diseño ahora pedirle que vea esto pedirle que vea esto esto es básico y negro esto es para la música esto es negro esto es para pintar y tenemos la jardinería todo eso si que tal la nena parece que le gusta el le gusta te gusta el negro titan que es que a muchos sims les gusta el negro no osea el juego les pone el negro L que que está bien eh es un color muy básico que que yo uso bastante que les gusta como lo ven yo creo que lo he hecho bien no se ustedes verán yo no hija por favor compórtate charlar charlar espera que la nena ya lo sabe espera que la nena ya lo sabe espera que la nena ya lo sabe espera hija que tengo las paredes y no te veo quieta ahí pedir el veredicto final aunque si me hace como el niño de la casa de lo verde no me lo dice tengo que fijarme en su reacción a ver cosita que te apareció pero porque los niños es así pero si es no sé no sé a ver mujer usted supongo que has hecho un buen trabajo es solo que no casa con mis gustos oye con los tuyos con los de tu madre encaja a la perfección vale con los tuyos no sé mi niña yo ya lo siento muchísimo yo ya lo siento pobrecita yo con los de tu madre que es a la que le pregunté va bien va estupendo charlar agradecer oportunidades déjate de bailar hombre déjate de bailar espérate entusiasmante por la fotografía yo que sé habla con él tienes que hablar con él y solo me queda el hombre a ver buen hombre que es que él no sé estaba como enfadado con la vida alegra del día ella está feliz a ella le ha gustado así que yo contenta yo lo siento mi niña que buen hombre que claro tú con los animales que si le gusta feliz juguetón a vale ya está el hombre a ver a ver pobrecita no le ha gustado a la niña habla con él hija habla con él a los infantes no hay que preguntarles los infantes no tienen gustos verdad a ver que le ha gustado lo siento mi niña no te ha gustado a ti pero a tus papas sí así que yo le ha gustado le ha gustado y voy a cobrar entiendo que sí vale sí irse para casa creo que no hemos ascendido no porque no he escuchado la musiquilla no ah sí hemos ascendido hija mía que has ascendido espérate estamos en el seis algunas brindan felicidad otras generan tristeza organiza la vida de cualquier persona con las tres sencillas reglas de jikari es seguro queda bien le gustará al cliente son los principios por los que regirse pues tal cual si a mí no me gusta da lo mismo le tiene que gustar a él siguiente nivel de ascenso decoradora de hogar está muy bien y aquí que hay me recomendaron aquí otra vez i espelcash ac expiré les ha gustado unattah collins claro garden yo estoy buscando jajajajaja yo estoy buscando a luna sinceramente es lo que quiero pero no me sale por aquí cada día se generan nuevos vale Aunque os voy a esperar es que me haría mucha ilusión que se conocieran trabajando sinceramente mira nos vamos a poner bien Y yo creo que lo que deberíamos es quedar con el chico Porque, hombre, yo, a ver Nos invitó a una cita, no fuimos Pero bueno, es un poco pronto Igual podíamos pasar antes a ver a Morgan Y a Siro, que no los hemos visto Bueno, a Siro le hemos visto más, pero a Morgan no Y es que Morgan llamó a Hikari Para contarle una cosa Hola mi niño, ¿qué tal? Venía yo pensando Que igual no está Morgan, porque es que trabaja hasta muy tarde Creo que hasta las 7 Es que se pasa el día trabajando Que yo lo entiendo, es médico Pero, ya estás De verdad, es que eres el ¿Para qué? Chef, hombre, tú crees Ahora que me está yendo bien como interiorista ¿Crees tú que voy a cambiar? Si me lo dices hace unos capítulos Igual lo dudo Siro, está Morgan Yo en verdad vengo a ver a Morgan, no es que no te quiera ver a ti Es que Morgan la llamó Igual si está en casa, aunque sea horario de trabajo Porque el juego pasa bastante Tú pasa para tu casa, que yo quiero hablar con los dos Si no está Morgan, no pasa nada Te lo cuenta Siro, está todo bien A ver Morgan, Morgan no está Morgan no, es que no le veo No le veo yo A ver si me sale por aquí Debe estar trabajando Siro, cielo, ¿qué tal la vida? La pequeña no está aquí La pequeña está ahora mismo con mamá Voy haciendo que esté con uno y con otro Ahora le toca Hola mi niño Ahora le toca estar con Sara ¿Vale? A ver ¿Qué? ¿Qué es lo que sucede? Elogiar a Twin, no Porque es que te ha llamado ¡Hola, Ana Sirrod! La familia del capítulo anterior Que se estropeó lo de enseñar y eso Pero no pasa nada, cobramos A ver, ¿qué pasa? Porque ya en el capítulo anterior Lo que le va a contar Morgan Ya estaba Pero creo que no se vio ¿Vale? Le va a decir Rosa Le va a decir Podemos hablar aquí en la calle Está bien No pasa nada Compartir fotos Le va a decir que Lena y Morgan Sus papás Son inmortales ¿Vale? Porque Se lo pidió a Lucas Todos son inmortales Y sus padres no Y se estaba agobiando el niño ¿Vale? Se estaba agobiando uno poco Y se lo pidió a Lucas Y hombre Pues Lucas como que dijo Claro ¿Qué? Sí Sí, hija Sí Y pues así que Lena y Morgan Ya no os preocupéis Porque muchos estáis preocupados Son inmortales ya ¿Vale? Es que a ti no debemos nada Estás todo el día trabajando Que yo lo entiendo Que tienes que salvar vidas Pero hombre Ay, mioco espera Hija Que estamos hablando con Morgan Oye Tú Preguntar No puedo preguntarle Por Selma ¿Verdad? Eso es aquí Otro sim Preguntar por otro sim Si no está cerca Selma No puedo preguntar por ella Sí Selma Deja, deja, deja Nioco Nioco luego te llamo Pregúntale por Selma Porque ellos están bien Y a él está Tiene lo del flechazo con Selma Y Selma con él Es maja Tú Vente para acá A ver si me sale Yo creo que él sí O sea, yo creo que Sir sí O sea, le gusta más que a él Creo yo Es que no los entiendo No los entiendo Preguntar por otro sim Aquí está Sí me sale Espera un momento Morgan cielo Él nada Que es una tía muy maja Que le cae muy bien ¿Qué? Yo creo que él sí Con Sara Y si estás enamoradísimo de Sara ¿Por qué no lo demuestras, hijo? Es que ni él ni ella Ninguno de los dos Yo creo que es peor ella Porque ella me coquetea Con otros sims Y le salen cabrichos De hacer cosas con otros sims Aunque no tenga nada de relación romántica Solo tienen relación romántica Trae y dos No hay nadie más Pero claro Es que yo lo sé Tendremos que ir a preguntarle a Sara Oye, encantada de haberos visto Me voy a ir Voy a pedirle una cita al niño ¿Puedo pedirle una cita? ¿Cómo le pido yo una cita al niño? Espérate Que esto no lo suelo hacer ¿Dónde está el chico? Aquí no ¿Cómo se pide una cita? Aquí Pedir una cita a Arnold No sabía dónde ir realmente Hemos venido a la bolera Que es un restaurante Aquí hay prisa La niña viene directa Vamos con todo, Hikari Vamos con todo para allá Exactamente Pero directa Aquí Directamente Expresar admiración ¿Está coqueto? No, eso Igual, espérate Hacer una broma coqueta Lo veo mejor Tengo que relacionarme Pedir una mesa Muy bien Gracias, León Coge la mano Un contacto ahí Vamos con todo No hay tiempo que perder Hija mía Mira, ese es el padre De la familia Los verde, verde Le veo en dos partes Vamos a ver Ah, coquetea un poco ahí Claro A ver Y lanzamos Vamos con todo Aquí vamos con todo Hikari Venga Que hay que pedir mesa Claro Si es que nunca sale nada mal Pero cuánta gente llega Ella quiere esto, eh Porque ella está pensando Una relación súper seria Susurrar de forma seductora Por favor Muy bien Mira, encima está subiendo ahí El tema, eh Está estupendo Ahora podemos hablar Sobre las parejas Preguntar sobre las parejas Y podemos investigar Sobre técnicas de Yiki Yiki Vale, hija Me haces feliz Espera, espera, espera Tienes hambre Espérate un momento Me encanta Espérate Que te estoy diciendo cosas bonitas No te me pongas Espera Te voy a decir una cosa Que va, que va Que te quiero Venga, dísela Por favor Y entérate bien, eh Estate atento A lo que te voy a decir, eh Muy bien Espera, que el niño tiene hambre Ya hemos conseguido Cumplir el objetivo De hablar, eh Espérate ¿La mesa es esta? Pedir mesa Ay, madre Que está desternillante Vale No hace mucho Atontada, vale Es que no hace mucho Se me murió un sin así Vale Se me murió un sin Por destern... Se me murió un sin de risa Vale Fue gracioso Y un poco aterraor Vale Se me murió A mí esa muerte No me suele salir Pero sí se me murió Ah Eh... No No, 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 no Vale Hikari es amiga de la parca, eh Ella tiene ahí un plus Y bueno Todos tienen su flor de la muerte Porque a ella se la dio Lucas Porque ya sabemos Cómo es Lucas Vale Pero bueno Yo creo que si viene la parca por ella Igual Igual la perdona, eh Y le dice Bueno Somos amigos, ¿no? Digo, yo no sé Yo creo que Hikari es bastante... No, no, eh No, no, eh No, no No, no No empecemos así No Es que así empezó La otra vez Y se me murió la mujer, eh No me hace nada de gracia, eh Bueno, vendrá El chico, digo yo ¿Vienes Arnold? Ah, muy bien Es que tenías hambre, hijo Pasa para acá No te gusta la comedia No hace falta ponernos bordes, ¿vale? Venga Siéntate ahí A ver Pedir Este niño no es vegetariano ni nada Me parece, ¿no? Pues mira, un café Yo ya lo siento, Arnold Necesita un café fijo Porque es ella Yo creo que no es vegetariano Pero tampoco lo sé Así que nos vamos a pedir un perrito de tofu Para los dos Porque no lo sé realmente Por si acaso Yo creo que no Tener conversación profunda Claro que sí Pero aquí no ¿Qué salía ahí? Hablar de... Vale Habla, habla Este está para atrás Tener conversación profunda Hasta el final del todo Siempre Arnold, cielo, compórtate Intercambiar impresiones sobre la comida Sí, pero primero que... Bueno, a ver, ¿esto cómo va? ¿Funciona bien? Yo las veces que he venido Esto funciona bastante bien ¿Sí? ¿Vienes? 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 Vale, venga, muy bien Muchas gracias Muy bien Ya está Puede, puede, puede Puede quedarse Si quiere Yo no digo nada Espera que me ha cancelado esto Yo tengo que cumplir La cita bien Conversación profunda Claro Confesar atracción No, ya lo estaba haciendo ella Elogio súper romántico Uh, madre Vale Tengo que tener otra Yo esto lo veo bastante claro Lázale un beso Que puesta seta Muy bien, muy bien Muchas gracias Buena mujer No lo tire ni nada Póngalo ahí Gracias A comer ¿Tendrás hambre o qué? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Está interrumpiendo Ahí, yo no es por nada Uh, madre Ya está eso Come Arnold Cielo Muchas veces los acompañantes Si no los controlas No comen, eh Tenías hambre, hijo mío Come Buena mujer Por favor Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Vale Tú bébete el café Déjate Tómate el café Tómate el café Muy bien El cafecito Tú también Vale Él te ha encantado La vida, eh Miradlo, miradlo Mirad cómo la mira Miradlo, miradlo Que le gusta Que le gusta Que está claro Que le gusta la anilla También Eres serro Tú también No Alana serro Te está cenando Con renkudo No sé si es un problema O qué Pero Ahí está Yo ya comío Hijo De verdad A ver Intercambiar impresiones Sobre la comida Yo ya comí Pero es que Él no comió Entonces no sé Si me van a salir Cosas La verdad Te lo digo En serio No me salen Que tenemos que dejar La mesa ¿Quieres comerte Al perrito Pesado? No, que no se lo va a comer Que lo estoy viendo Yo que no se lo come Bueno, mira Pues entonces Yo te digo Algo de aquí Espera Que me salía ahí No tienes No tienes problemas Personales ¿De qué? Ahora estás muy bien Ahora ella está Súper Ahora ella está Ya más tranquila Ya está más relaja ¿Vale? Yo miro Vale Pero no miro Igual lo suficiente Igual aparece por ahí La niña Y yo no me estoy Dando cuenta Hombre Yo creo que la veré No Tengo miedo Que esté a mi lado Y yo no verla Es que puede ser posible Yo no digo nada ¿Eh? Yo puede ser posible A mi me gustaría Que me saliera No, a mixtosa no Me gustaría que me saliera Para ir a hacerle una renovación Sería bonito Que se encontraran así Pero claro Tiene que poner el juego De su parte Yo ahí no puedo hacer nada Yo creo que me lanzo Hoy vamos con todo Arnold Vamos con todo hijo Vamos allá con Tom Sí, sí No sé si son talpacuales Una cosa romántica Puedo darte el beso Apasionado Por favor Dale el beso apasionado Levántate de ahí Esta partida es así Ya está Vamos a Dale una serenata Es que no has comido Hijo ¿Por qué no puedes comer? ¿Por qué me sale tantas veces? Ya me he enterado Bueno, la niña quería La niña quería un Quería algo serio contigo La niña lo quería Porque Lo quiere Yo Espérate un momento Que lo encuentren Que yo se lo pido Que vamos con todo Ya te lo he dicho Hoy vamos con todo Si tú quieres bien Y si no quieres Pues no quieres Pero ella va con todo Y no tenemos mucho tiempo Que perder Como lo ves hijo Sí ¿Te parece bien? Te apasiona la idea Te apasiona Ay que bonitos que son Por favor Romántica Besa a mejilla Yo tengo que ir para casa Es muy tarde Arnold ¿Vienes conmigo para casa? Muy bien Ya está Lo hemos conseguido Nos ha salido Perfecta Expresar cariño ¿Cómo hago yo Que él se venga Conmigo para casa? Oh madre Vale He llegado a casa Ah que miedo sin pagar He llegado a casa Y inicié la reunión Porque venga Porque es tarde Y así estamos Bueno yo A ver Está bien No 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 Ir a por un bebé No no Yo no veo a la niña Yendo a por un bebé Oye si queréis Y hacer Yiki No arriesgada De hecho no Hacer un yiki Normal Lo que viene siendo De toda la vida No hagáis cosas extrañas Yo a la niña No la veo siendo madre Ahora mismo Sinceramente Eso sí Venga Tirar para allá Vale Esta barrita Es de esta Esperar Aquí Es de esta Vale De la habilidad de romance Este es de un mod Todos los mods Están en la descripción Vale Y también Desde que empezó El capítulo 1 Os dejé la lista De las series Por orden Porque es algo Que me pedí siempre mucho ¿No? Como veo las series De la familia En orden Lo tenéis en la descripción Ah y una cosa Súper importante Bueno esto es muy importante Ya lo sé Pero En el capítulo Mira que guapo es Que pijaba más mono le puse No me acordaba Bueno a ver En el capítulo primero De esta serie Yo creo que ahí ya Os dije que Vamos a ver la expansión Con la séptima generación ¿Vale? Porque en el capítulo anterior Que os mostré un poco a Seven Había muchos comentarios Que decían Que íbamos a verla con él Si íbamos a verla Con la séptima generación Lo que hago es enseñaros un poco A los niños ¿Vale? A su y a Seven Para que los conozcáis Porque no creo que Durante esta serie Nos dé tiempo A verlos llegar A jóvenes adultos A lo mejor a Seven A adolescentes sí Pero hasta jóvenes adultos no Porque Sú es un infante ¿Vale? Entonces os voy enseñando Un poco como son Para que los conozcáis Un poquito Pero vamos a ver la expansión Con ellos Yo quiero jugar Con la familia Dream ¿Te puedes quedar A dormir? No, no Te puedes quedar ¿Cómo hago yo Para que se quede? Invitar Quedarse a dormir Quédate a dormir Tranquilamente ¿Vale? Y yo me voy a dormir Como en tu casa Igual que si estuvieras En tu casa Pues así Vale Chiquitín Claro, ¿no? Siempre va detrás de ella Donde esté ella Ahí está Morfeo Es una cosa No le gusta estar solito Ah, que no vais a dormir Vais a hablar Bueno, está bien Hablar ahí tranquilamente Bueno, pues que son novios ¿Vale? No sé A mí me encanta esta pareja Ya son las tres Espérate Esto ya habrá cambiado Un segundo No ha cambiado Dark, Collins, Forest Ha cambiado, ¿verdad? Garden, Dream Sí, ha cambiado Rigel y Vicky Ya, ya Pero yo quiero Yo quiero a Luna No me sale Bueno, voy a esperar A ver si me sale Si no, pues escojo otra ¿Vale? Otra renovación De otra familia Intentaré que sea vuestra ¿Vale? Que no conozca Porque, bueno Me hace ilusión Que sea una familia vuestra ¿Vale? Tienes ojeras Ponte a dormir ¿Estás malito? Algo le pasa Bueno Vamos a dejar el capítulo aquí Espero que os haya gustado Si es así No olvidéis darle al botoncito De me gusta Y nos vemos en el siguiente Hasta pronto Adiós Tienes ojeras Quem Oh Tienes Tienes Ponemos úde